Bueno, eran las 2 de la mañana, amaneciendo día viernes, ¿sí? Yo escucho un ladrillazo, pero no le doy importancia porque los chicos andan paseando, divirtiéndose. Y bueno, travesura de los chicos. No le di importancia porque no escuché ruido a vidrio, a nada. No me levanté tampoco, nada. Al día siguiente, a las 8 de la mañana, abro mi negocio y me encuentro con el vidrio roto y todo lo que me faltó de mercaderías y lo que ustedes yo creo ya saben. Llamo inmediatamente a la policía, la policía se hizo presente, miró, tomó nota de todo mi nombre y del cual dijo, bueno, quedamos nosotros ahora en la búsqueda de a ver si encontramos a los niños. Felizmente los encontraron, me trajeron toda la mercadería de vuelta. No es mucho lo que me interesa, lo material en sí. Lo que me interesa es el porqué de todo esto. ¿Cuál es la valencia? ¿Somos culpables nosotros? ¿Fallamos en algo nosotros antes? Y que los chicos ahora no pueden reparar lo que nosotros hicimos y se vengan de esa manera. ¿Qué hicimos nosotros de malo? No sé, no me doy cuenta. Bueno, ¿qué quiero decir yo también? Estamos viviendo en una democracia. Pero, ¿qué democracia vivimos? Para mí, a mí me gusta la democracia, pero para mí esto no es democracia. Esto es corrupción, es violencia, es violación, es todo lo que ustedes saben mejor que yo de lo que pasa hoy en la ciudad de Reconquista y, digamos, en todo el norte santafesino. ¿Menores de cuántos años eran? Exactamente, no sé, pero habrán tenido 14, 15 años. Sí, es cierto, no pueden quedar detenidos. ¿Por qué? Porque son menores por los derechos humanos, que no es que no estoy de acuerdo. Pero bueno, ¿qué se puede hacer? ¿Qué se puede hacer para que no siga ocurriendo más? Los chicos se tienen que divertir, a todos nos gusta divertirnos, a mí también me gusta divertirme. Yo no soy una amargada, no soy una resentida social, yo vivo dentro de la sociedad. Por eso digo que me duele que hoy los chicos, verlos como andan, me duele porque yo también soy un ser humano, tengo sobrinos. Claro, y usted, como le decía yo cuando arrancaba una entrevista de que no es la primera vez, ¿cuántas veces la robaron acá a usted? Y es la quinta de ella. Una de las veces lo encontré a un niño acá atrás de mi mostrador, que yo venía de haber ido al baño, y le digo, ¿qué haces, nene? Y se sorprende el chico y dice, no, no señora, nada, nada. Bueno, le digo, abrite la campera, sacá lo que tenés ahí, entregame. Tenía cigarrillo, pobrecito, ¿no? Y 40 pesos que había dejado en la caja. Le digo, dame eso porque vos de acá no salís. Yo llamo a la policía y te van a llevar, nene. No hagas eso, hijo, nunca más, por favor, te pido. Vos querés algo, vení, pedime, yo te voy a dar. Porque le voy a dar. Si me pide un paquete de cigarrillo un chico, yo le voy a dar. Me piden pan, le doy. Yo soy un ser humano. Yo no soy una mujer que nací en una cuna rica. Está bien. Pero lo que usted quiere es plantearse un poco más allá, digamos, ¿por qué tienen que llegar a eso? Exactamente. ¿Por qué tienen que llegar a eso? Yo no culpo a los padres, no lo culpo a los chicos. Yo quiero saber el por qué. ¿Qué se puede hacer por esos niños? Los padres dicen conocerme a mí, los padres de estos chicos. Los invito a que vengan, charlemos, conversemos. Somos seres humanos. Yo no nací en cuna rica. Yo soy una mujer de trabajo. Trabajé muchos años en una firma José Yapure Hijos. Luego vine a trabajar acá porque la casa cerró. ¿Me entienden? ¿Qué quiero decir con esto? Que no es posible seguir viviendo así. Tengo que vivir detrás de rejas. A las 7 de la tarde tengo que correr la puerta y atender detrás de rejas. Yo estoy detrás de rejas y la delincuencia está libre. La policía no puede actuar. Está atada de pies y manos. La policía no puede actuar.